Sigue preocupante la situación de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Las estaciones de monitoreo están en colores rojo y naranja, indicador linda de ambiente dañino. Así es Luis Horacio, ese deterioro ambiental se debe además de condiciones propias de la subregión a partículas de incendios generados en Bolivia, Venezuela y también en Brasil. Para el área metropolitana estas razones sustentan la implementación a partir de este miércoles del pico y placa durante las 24 horas para cinco dígitos diarios. El pico y placa las 24 horas alternando entre números pares e impares regirá desde el próximo miércoles hasta Nueva Orden. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la medida no regirá los domingos. La idea es no trasladar la contaminación y la congestión para otros espacios de tiempo. El anuncio no solo despertó polémica en las calles. Eso no va a servir para esta situación, no va a servir. Ya lo llevamos haciendo y la situación no va a mejorar si es con pico y placa. Intervengamos las empresas. Nosotros damos un análisis desde lo técnico y eso es muy importante, alcalde. Los análisis del área metropolitana es desde lo técnico y existe un censo que se ha hecho con las universidades donde las fuentes móviles es el 82%. Otros alcaldes respaldaron la medida como respuesta a las condiciones de calidad del aire y también solicitaron apoyo del gobierno nacional en el control ambiental. Consideramos que como está la situación hoy es fundamental la modificación para que no se hagan medidas puntuales sino medidas más radicales que permitan a futuro controlar la situación de manera tajante y radical. Las cámaras de seguridad instaladas en el Valle de Aburrá ayudarán a detectar los llamados vehículos chimeneas. Por supuesto, el anuncio de la ampliación del pico y placa ha despertado diversas reacciones en los habitantes del Valle de Aburrá. Aseguran que las medidas son necesarias pero poco efectivas. Para Wilson Caña, la moto es su medio de trabajo. Aunque está de acuerdo con que se tomen medidas, el tema lo tiene aburrido. Ya no hay forma de salir ya, no hay forma de trabajar ya porque cómo va a ser uno. De verdad que está muy aburrido ahora sí. Como el problema es de todos, todos tienen ideas anticontaminación. Sacar todos los carros viejos que hay y las fábricas que están dando tanta contaminación, dejar de cierto, en servicio de ciertos carros en adelante. Yo opino que lo mejor que están haciendo, pese a que les está quedando grande esta descontaminación, pero como también opino, digamos, de que eso para los particulares debiera de ser todo el día menos números. Y reclaman. Pero también quiero que miren el problema factor que son las industrias, las empresas, no solamente que perjudiquen a los ciudadanos que realmente no estamos generando tanta contaminación. El tema de las industrias que están dentro de la ciudad, ¿Cómo las pueden reubicar en otro sitio que no estén tan cerca de la ciudad? Porque eso es también lo que más nos afecta. Un aire contaminado en el Valle de Aburrá que no da respiro, ni a los habitantes, ni a las autoridades ambientales. Y si usted tiene planeado para mañana realizar deporte al aire libre, pues analice muy bien la situación. El Área Metropolitana recomendó suspender las actividades físicas en espacios públicos para así evitar problemas de salud. El INDER Medellín se acogió a las medidas ambientales que recomienda el Área Metropolitana para evitar problemas de salud ante la exposición al aire que contamina el territorio. Todas las ofertas del INDER, todo lo que es fomento, y además también actividades que hay como ciclovías u otras actividades que son de nosotros, sí fueron canceladas. Nosotros como INDER hacemos la recomendación para todos estos eventos que no dependen o que no son hechos directamente por nosotros, por la institución, y ya ellos toman medidas al respecto. Los primeros afectados fueron los niños que hoy iban a participar de una maratón infantil, aunque aprovecharon para realizar otras actividades. Que por la salud de los niños, que era mejor evitar que vea con tanta contaminación, pero igual todos los papás estuvimos de acuerdo también por el bien como de la salud de ellos. Pues la organización tomó la decisión de no realizar por la carrera de los niños, obviamente en beneficio de los niños, el cuidado de ellos, pues por lo que la polución pues estaba un poco alta. De igual manera, estoy pues de acuerdo con ellos, porque primero es el cuidado de los niños, es lo ideal. Las alcaldías de Caldas, Envigado y Taguí, e instituciones como la Universidad de Antioquia, ya notificaron que se suman a estas recomendaciones y suspenden de manera inmediata las actividades físicas en sus zonas de influencia. ¡Gracias!